¡Esta es la policía! ¡Un pueblo contra el olvido! Amigos de los tiempos, retomamos esta transmisión desde la plaza principal. En este momento hay un grupo de mujeres que está empujando las puertas del Consejo Municipal porque está intentando ingresar en todo caso a las instalaciones de la institución. Como pueden observar, están básicamente golpeando la puerta para ingresar al instituto. ¡Esta es la policía! ¡Esta es la policía! ¡Esta es la policía!